Hola a todos, soy Romina Aranaga, profe del lenguaje, y hoy vamos a hablar sobre el texto argumentativo. El texto argumentativo es aquel que sirve para expresar opiniones, ideas y posturas sobre un tema en particular con el objetivo de persuadir al lector. Esta tiene una intención súper clara y lo que intentamos como emisor del mensaje es tratar de convencer a quien nos está leyendo. Por eso vamos a plantear posturas, opiniones, ideas, pero siempre sobre un tema determinado. Los textos argumentativos también pueden emplearse en conversaciones, en exposiciones, en debates, para convencer a otros sobre nuestro punto de vista o sobre la verdad o falsedad de un asunto. La intención es clara. Siempre intentaremos a través del texto argumentativo convencer a quien nos está leyendo sobre nuestro punto de vista. Vamos a hablar sobre las características que poseen los textos argumentativos. Número uno, intenta transmitir una postura u opinión que se apoye en una serie de fundamentos que versan a su favor o en su contra. Obviamente, si nosotros vamos a tratar de convencer a alguien sobre algo o tratar de modificar ciertas opiniones, nosotros debemos tener fundamentada esa opinión o esa valoración que tenemos para que podamos de esa forma, a través de los fundamentos, convencer al lector. Su uso está muy extendido en el área académica porque permite establecer debates y discutir diferentes posturas sobre un tema de investigación. Normalmente, en las especialidades científicas, sobre todo, se utiliza mucho el texto argumentativo porque permite justamente plantear debates, plantear diferentes posturas sobre un tema determinado. Ya sabemos que en la ciencia, pues, habrá escépticos, habrá quien cree ciegamente en lo que piensa o en sus descubrimientos, más que todo. Entonces, ¿cómo fundamentamos? Por ejemplo, en el área científica, presentamos un texto argumentativo sobre X temas científicos, lo argumentamos o lo fundamentamos en este caso a través de estudios, a través de presentación de datos, de informes realizados. Todo esto va a buscar convencer siempre al lector. También el texto argumentativo sirve para demostrar un hecho o convencer acerca de un asunto para hacer cambiar la opinión de un lector que tenía previamente o que incluso a veces ni siquiera la tiene, pero que nosotros queremos que de alguna forma se confabule en nuestra postura. Su contenido se estructura en tres partes. Siempre tienen introducción, argumentación y conclusión. Y es muy recurrente el uso de conectores y se van a dar cuenta de esto porque se utiliza muchísimo. Por lo tanto, en consecuencia, sin embargo, o sea, todos estos conectores lo que intentan es demostrar lo que se está planteando o lo que se está argumentando. Hablemos de la estructura del texto argumentativo. Principalmente empieza por tener una introducción y en esta primera parte es donde el autor suele presentar el tema y la tesis. Y la finalidad es captar la atención del receptor. Debe ser un texto claro y coherente y la tesis debe dejar clara cuál es la postura del autor y cómo la va a defender en el tema. No hay lugar para dudas, no hay lugar para interrogantes en la introducción. Todo debe quedar sumamente claro porque no solo se trata de captar la atención del lector ni de presentar un tema como tal, sino de decirle al lector cuál es nuestra postura acerca del tema que vamos a tratar. Por ejemplo, vamos a ver una introducción básica de un texto argumentativo. El título es La influencia de la lectura en el desarrollo cognitivo. Este básicamente es nuestro tema. Y ahora empieza a desarrollarse lo que es la tesis. Desde pequeños, nuestros padres y profesores persiguen el objetivo de enseñarnos a leer. Fíjense cómo se incluye en el texto, cómo escribe en primera persona. De enseñarnos a leer porque leer es la base de todo nuestro desarrollo y marcará el camino de nuestra vida adulta. ¿Será que desde tan temprano estamos perfilando nuestro futuro? Rotundamente sí. Deja su postura sumamente clara en la introducción, que es lo que decíamos anteriormente, que no hay lugar para ambigüedades en la introducción, la postura tiene que estar completamente definida. Leer abre nuestro universo cognitivo y lo ilumina, y la lectura es esencial para el aprendizaje. Esta es su tesis. Él lo que va a intentar demostrar es cómo la lectura es fundamental para el aprendizaje y cómo desde tan temprana edad nosotros podemos ir perfilando el futuro. Él está convencido de esto y lo va a demostrar además a través de su argumento. En el desarrollo de los argumentos se van a presentar todos aquellos que sirven para afirmar o refutar la tesis presentada, porque puede ser que se aborde un tema con el que nosotros como autores no estamos de acuerdo y lo que queremos demostrar es que ese tema o que ese argumento en particular esté errado y nosotros vamos a decirles a los lectores de qué forma hemos desmontado esa teoría. Los argumentos se presentan por orden de importancia, es decir, del más importante al menos importante, y por supuesto siempre tienen que ir acompañados de ejemplo para facilitar la comprensión, porque de esta manera se busca siempre persuadir al receptor. Y este es el objetivo principal del texto argumentativo y tenemos que tenerlo claro en todas las fases y en todas las estructuras, en todas las divisiones de la estructura del texto argumentativo. Buscamos simplemente convencer y hay que demostrarlo tanto en la introducción como en el desarrollo como en la conclusión. Veamos un ejemplo de un desarrollo de un argumento. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, leer a diario favorece el rendimiento de los estudiantes y es durante la etapa estudiantil cuando se debe cimentar un hábito de lectura sólido y duradero. La lectura y por ende la comprensión lectora precisan de una interpretación de letras y símbolos para hallar la información del texto, de modo que favorece la adquisición de vocabulario y ayuda a comprender la sintaxis. Él nos está diciendo aquí por qué es importante y por qué él considera que leer nos ayuda desde temprana edad en nuestro aprendizaje o favorece nuestro aprendizaje. Ahora vamos a ver la conclusión porque normalmente lo que se suele hacer en un texto argumentativo en esta parte de él es presentar un resumen de las ideas principales y la opinión del autor que tiene como función convencer y modificar la opinión del receptor. Veamos el ejemplo. Por tanto, teniendo en cuenta los procesos cognitivos involucrados, podemos afirmar que leer es una actividad que mejora la comprensión y el pensamiento crítico y además resulta esencial en los procesos de aprendizaje. Ya está. Se resumió la idea principal del texto, lo que él quería decir, deja una postura y concluye el tema. ¿Cuáles son los pasos para hacer un texto argumentativo? Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es la elección del tema. A la hora de redactar un texto argumentativo debemos tener claro siempre el tema que vamos a tratar. No hay ambigüedades, no es momento para dudas, debemos estar convencidos de qué es lo que vamos a abordar. El número dos es hacer una introducción porque una vez que hemos seleccionado el tema que queremos abordar, vamos a redactar una introducción que va a informar al lector sobre más o menos que puede encontrar en el texto y que de esta forma pueda captar su atención. Y la introducción, como hemos dicho, debe ser muy breve, muy clara y muy concisa. Y punto muy importante que hemos visto anteriormente, dejar en claro la postura del autor. El planteamiento de la cuestión es el paso número tres. Una vez que se redacte la introducción, llega el turno de presentar la pregunta que plantea la problemática del tema. Siempre se hace una hipótesis, siempre se hace una tesis y lo que nosotros vamos a tratar de resolver es precisamente esa pregunta. Ahora bien, en el cuarto paso vamos a presentar la tesis. Una vez planteado el problema, el autor tiene que tomar una postura al respecto, es decir, si está de acuerdo o si no está de acuerdo, que puede ser a favor o en contra. Esta postura, que será defendida a través de la argumentación, es lo que se denomina tesis. Paso número cinco. Tenemos que desarrollar ahora nuestro argumento. Y en esta parte del texto es cuando nos destinamos a exponer los argumentos que apoyan nuestra postura. Deben estar organizados por orden de importancia y tienen que estar de forma coherente. Hemos dicho anteriormente que la forma de demostrar o de convencer al lector sobre nuestra postura es a través de la presentación de información que la vale. Este es el momento de hacerlo en el desarrollo de la argumentación. El paso número seis es la exposición de conclusiones. Una vez que se desarrolla la argumentación con una posible contraargumentación o, en su caso puede ser una refutación, es el momento de redactar las conclusiones. Ahora vamos a ejercitar un poco lo aprendido. Vamos a escribir una conclusión a partir de la lectura del siguiente texto. El texto se llama La verdadera libertad y dice así, un individuo solo es libre si puede desarrollar sus propias potencialidades en el seno de la sociedad. Ser libre no significa solamente no tener miedo, poder expresar la opinión sin temor a represalias. También significa conseguir que la propia opinión pese realmente en los asuntos de interés común y que sea requerida por la sociedad como contribución necesaria. Libertad es plenitud de vida. No soy libre si disponiendo de un cerebro que puede producir 100 se me deja vegetar en una ocupación donde rindo 10. En el mundo actual es más libre el profesional que trabaja de la mañana a la noche dando todo de sí a sus enfermos, a sus discípulos, a sus clientes, que acuden a él confiando en su juicio y en su ciencia. Es más libre incluso el político, el sindicalista, el escritor, que se enrola en una causa que trasciende su propia persona, que los millones de súbditos de la moderna sociedad industrial con su semana corta y las escuálidas perspectivas de disipar su tiempo libre. El mayor riesgo que corre hoy la libertad es que la mayoría de los hombres son inducidos a identificarla con un estado de subordinación, de tranquila sujeción, de evasiones periódicas controladas y estandarizadas, al cual su vida parece reducirse inexorablemente. Solo dando significado a la vida de todos en una sociedad plural, defenderemos de modo no ilusorio la libertad de cada uno. A partir de lo leído podemos establecer una conclusión simple, corta, precisa, y es justamente que la verdadera libertad comienza cuando damos significado a nuestra vida en una sociedad que es tan compleja. Con este ejercicio espero que hayas afianzado tus conocimientos y que esta información haya resultado útil para ti. Nos vemos en una próxima oportunidad.